El Conjunto 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 a la carrera. Cuando yo muera una flor no habrá sobre mi ataúd. Cuando yo muera una flor no habrá sobre mi ataúd. La irá y ni siquiera en la otra irá un gemido de dolor. Un gemido de dolor. Nadie vendrá por favor a acompañar mi partida. Y cuando sobre la fosa descanse mi cuerpo helado. Y cuando sobre las pozas descansa mi cuerpo helado. Trairará no quiero nada cifrado. Trairará como epitafio en mi losa como epitafio en mi losa. ni una acacia ni una rosa de siempre en la rebundo. Porque en el tiempo iracundo seré después de mi muerte. Trairará invisible polvo inerte trairará por los ámbitos del mundo, por los ámbitos del mundo. en mi losa en mi losa y en mi losa y en mi losa y en mi losa Gracias.